Los bosques deben ser uno de los biomas más recurrentes en videojuegos. Existen algunos elementos obvios que pueden darnos ideas a la hora de musicalizar estos espacios, como la madera, la naturaleza, lo orgánico. Pero además, no hay que negar el potencial misterioso que tienen estos lugares para presentarnos conceptos de fantasía, ya sean ideas hermosas y coloridas o un tanto más extrañas. Todo esto evidentemente tiene un impacto a la hora de que los compositores decidan cómo acompañar nuestra aventura forestal. Así que en este video analizaremos varios temas de bosques para encontrar elementos en común y así responder a la pregunta de ¿Qué hace a la música de bosques sonar así? Quizás varios de ustedes piensen ¿Y bueno, esto no es lo mismo que tu otro video de la música de jungla? Y mi respuesta es que no, que hay muchos ingredientes musicales que son solo de jungla y otros que son solo de bosque. Aunque sí hay un punto de partida en común, la marimba. Siendo los árboles el elemento central tanto de bosques como de junglas, la marimba ciertamente funcionará muy bien para representar la madera abundante que podemos encontrar en ambos biomas. No detallaré ahora cómo funciona este instrumento porque para eso está mi video de música de jungla, pero si escuchamos algunos ejemplos de música de bosque, puede que igual sientan que tienen su identidad propia. No tienen ritmos tan intensos como muchos de los que vimos de jungla, aquí a veces son más contemplativos o misteriosos. Pero a diferencia de la jungla, con mucha frecuencia los bosques tienen una dosis de fantasía en sus entornos. Y para que nuestra música evoque este concepto, la mitad del trabajo tiene que ver con escoger los instrumentos correctos. El primer instrumento que viene a mi mente es el arpa. Una de las características principales de este instrumento es el hecho de que sus cuerdas permanecen sonando después de tocarlas. Por esto es más común encontrarnos con un arpa arpegiando un acorde y no tanto tocando melodías. Es por eso que tantos ejemplos de bosques tienen este sonido de arpa ascendente. Otro tipo de instrumentos que evocan muy bien el sonido de la fantasía son aquellos que consisten en golpear pequeñas placas metálicas, como por ejemplo el Glockenspiel. Muy similar al Glockenspiel está la celesta, un instrumento con forma de piano, pero por dentro, en lugar de cuerdas, hay placas metálicas. Este es el instrumento de magia por excelencia, es el que se usa en el tema principal de Harry Potter. Muchos otros instrumentos de la orquesta pueden funcionar muy bien con esta idea de fantasía, pero quiero mencionar especialmente la familia de las cuerdas frotadas, cuando en lugar de frotarlas con el arco como se tocan tradicionalmente, se tocan con pizzicato, esta técnica que implica pellizcar la cuerda con el dedo. Siempre lo he relacionado con un sonido de curiosidad, y viene muy bien para la idea de explorar un entorno desconocido y misterioso como el de un bosque. Y probablemente el instrumento que todo el mundo está esperando que mencione es la flauta, pero flautas hay de muchos tipos. Ciertamente, la conocida flauta traversa de la orquesta sinfónica puede funcionar para esto. Pero es mucho más común encontrarnos otro tipo de flautas que nos traigan vibras de alguna cultura foránea. Estas flautas tienen un sonido similar, aunque suelen sonar con mucho aire, y sus melodías a menudo usan glissandos u otro tipo de adornos. Un tipo de flauta muy especial y con un sonido bien propio son las flautas de pan. Este es el nombre genérico que recibe un tipo de flautas que se puede encontrar en distintas culturas del mundo, y que consiste en un grupo de tubos, uno para cada nota, y que se soplan de forma vertical. Tiene un timbre muy especial, como de madera, con mucho aire, y además se escucha mucho el ataque. El momento en que se comienza a soplar suena mucho más fuerte que el sustain de la nota. En la música del bosque de Donkey Kong Country 2 podemos oír la participación de esta flauta. Si eso no les parece suficiente, la música de bosque de Golden Sun utiliza casi únicamente este instrumento. Pero todo esto que hemos conversado es solo la mitad de la historia. No es como que estos instrumentos estén condenados a sonar a bosque sin importar la rítmica o las notas que les asignemos. Y he notado que muchos compositores tuvieron en cuenta el uso de los llamados modos antiguos. Que suena como el nombre de un pergamino que te encontrarías en el fondo de un bosque o algo así. Que son las escalas que se utilizaban en la música de tradición escrita hace muchos siglos atrás. Pero con el tiempo fueron cayendo en desuso. Por eso se usan a menudo para dar un sonido antiguo o medieval. Esto ya lo conversamos en los análisis de Age of Empires. Uno de los más comunes es el modo dórico. Si te digo que una pieza está en Sol menor, esperarías la nota Mi bemol. Pero en cambio, si en vez de usar ese Mi bemol, utilizo Mi natural. Enseguida le da un toque más luminoso y fantástico. Esto es lo que hace el bosque de Stardew Valley. Además de estar en modo dórico, utiliza varios de los instrumentos que comentamos. Todo esto me sumerge en un ambiente de fantasía, aunque debo decir, también algo melancólico y solitario. Por lo lento de las melodías y la falta de instrumentos de percusión. Pero esto último podemos cambiarlo. También está en Sol dórico, igual que el bosque de Stardew Valley. Y me hace sentir una energía similar. Pero el uso de instrumentos rítmicos y de melodías sincopadas le aportan vida y movimiento a esta música, que acompaña muy bien al bosque ecólogo. Uno de los ejemplos más famosos de música de bosque es en Super Mario RPG. Y este también está principalmente en modo dórico. Quizás una buena prueba de que esta escala por sí sola funciona muy bien para la música de bosque es Kirby's Adventure. Un juego que, por ser de una época en la que la música de videojuegos era ejecutada por un chip de sonido al que no se le podían asignar instrumentos concretos, no cuenta con marimbas ni flautas para evocar estas ideas. Y aún así, el hecho de usar estos sonidos de 8 bits con las notas del modo dórico y una rítmica animada, para mí funciona bastante bien para evocar el sentimiento de aventura en el bosque. Otro modo muy utilizado es el modo mixolidio. Si te digo que una pieza musical está en do mayor, esperarías que utilice la nota si natural, pero si en cambio utilizo el si bemol estaría utilizando do mixolidio. Uno de los ejemplos más icónicos de la música de bosque utiliza do mixolidio. Estoy hablando de El Bosque Kokiri de Ocarina of Time. Otro ejemplo, exactamente en la misma escala, ocurre en New Super Mario Bros. Wii. También El Reino de las Abejas de Super Mario Galaxy. De la misma forma, la escala común de Fa Mayor debería tener Mi Natural, pero si en cambio utilizo el mi bemol, ahí tenemos fa mixolidio. La melodía de bosque de Zelda Minish Cap literalmente empieza con ese mi bemol, explicitando el modo mixolidio desde el principio. Estos dos deben ser los modos más utilizados, aunque en mi búsqueda a través de distintos bosques, también encontré unos cuantos ejemplos en modo Lidio. Tampoco quiero que esto se convierta en un video sobre modos, porque estoy pensando en hacer videos dedicados a estas escalas y sus abundantes usos en videojuegos. Quiero saber si hay interés, así que déjenlo en los comentarios. A pesar de todo esto, no podemos dejar de lado aquellos bosques cuya fantasía excede lo cómodo. Bosques que buscan intimidar con sus rarezas y peligros, y aquí hay muchas maneras de ambientarlos musicalmente. Aunque algo que funciona bastante bien es cuando, a pesar de las rarezas musicales que puedan emplearse, siguen utilizando los instrumentos de los que hemos hablado. Por ejemplo, el Pokémon negro y blanco, que armoniza constantemente con acordes aumentados bajando por semitonos, dando este toque extraño. Algo similar me hace sentir el Bosque Jiji de Mario y Luigi Superstar Saga. Aquí también hay acompañamientos únicamente por acordes aumentados, aunque esto al menos se puede explicar desde la escala hexáfona por tonos enteros. Este tema, en todo caso, ya fue analizado en más detalle en mi video dedicado a esta escala. Por más extrañas que sean estas composiciones, el usar los pizzicatos, las marimbas y los instrumentos de viento nos aportan esa connotación forestal. Y por último, quiero que me digan si esto que viene ahora es o no es un plagio. Creo que podemos estar de acuerdo en que uno de los mejores temas de Bosques es el de Chrono Trigger. Bueno, se ve que no soy el único al que le gusta porque, mientras investigaba para este video, me topé con la música de Breath of Fire 3. Díganme si no sienten que hay al menos un poquito de, digámosle, inspiración. Bien, estoy seguro de que dejé de lado varios bosques icónicos, así que deja en los comentarios cuál me faltó mostrar en este video. También comenta qué niveles típicos debería revisar a continuación. No te vayas sin dejar tu like y suscríbete si te gusta esto de aprender sobre música con videojuegos. ¡Nos vemos en un próximo video! Que suena como el nombre de unos pergaminos que te podrías encontrar en el fondo de un bosque o algo así, ¿no? No, ¿verdad?